Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión y le tenemos un consejo. Entrega siempre más de lo que esperan de ti. Por favor, tengan en cuenta la siguiente alerta meteorológica de prioridad roja por columnas de humareda, que redujo la visibilidad en el ambiente, afectando a los departamentos de Santa Cruz y Beni. Y también las siguientes alertas meteorológicas de prioridad naranja por ascensos de temperaturas por encima del promedio, con probabilidad de alcanzar las temperaturas de 36 a 41 grados, afectando a los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. Es hasta el lunes 19. Y por vientos moderados atemporalmente fuertes, afectando a los departamentos de Santa Cruz, Chukisaca, Oruro, Potosí y Tarija. Es hasta el miércoles 21. Ahora quiero que me acompañen a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz, la mínima fue de 2 grados y la máxima de 19. En Cochabamba, la mínima fue de 8 grados y la máxima de 29. En ambos departamentos, el cielo estará mayormente despejado. En Santa Cruz, la mínima fue de 21 grados y la máxima de 31, con un cielo totalmente despejado pero con vientos. ¿Quieren conocer las temperaturas en otros puntos del país? Por favor, acompáñenme hasta Potosí. La mínima fue de 2 grados, bajo cero y la máxima de 18. En Oruro, la mínima fue de 2 grados, bajo cero y la máxima de 21. En Chukisaca, la mínima fue de 15 grados y la máxima de 27. En los tres departamentos, el cielo estará totalmente despejado. Veamos las temperaturas en el resto del país. Por favor, acompáñenme a Zapando. La mínima fue de 20 grados y la máxima de 35, con un cielo mayormente despejado. En Beni, la mínima fue de 20 grados y la máxima de 35. En Tarija, la mínima fue de 10 grados y la máxima de 31. En ambos departamentos, el cielo estará totalmente despejado. Recuerde que el uso diario y constante del barbijo y desinfectante de manos nos puede ayudar a evitar enfermedades como el COVID-19 y la viruela del mono. La protección depende de la prevención inteligente. Ahora sí, los dejamos con los datos extendidos y sigan disfrutando de nuestra programación. Gracias por ver el video.